Bueno, aquí estamos contentísimos, vemos que el mister sigue avanzando, estamos esperando que se dore la carne, el olor es maravilloso, pero mientras me encuentro con un hombre que la verdad que viene preocupado por, no voy a decir la apariencia, sino que nosotros los seres humanos nos prejuiciamos, si una vez ya nos creemos algo, es así aunque no sea. Y hay unos perros que son maravillosos, que se pueden educar, que pueden convivir con nosotros, que los pobres los han satanizado, como hicieron con el gato en el medioevo, con la serpiente, una vez surge la energía de la Biblia, y que no son tan malos. Se encuentra con nosotros Joan Antuña, quien es representante de un grupo muy especial que reivindica la presencia de algunos canes en la República Dominicana. Buenos días. Muy buenos días. Y tú esta medalla, ¿qué significa esto? Bueno, realmente es un evento el cual venimos a presentar, estamos promocionándolo para este domingo 20 de enero, donde estamos dándole auge a la raza American Pitbull Terrier. Así como hemos hablado antes, es una raza ya muy cuestionada, más sin embargo, si nos remontamos a lo que es, en los tiempos anteriores, en los 70 eran los Doberman, los 80 los factores alemán, 90 los Roweilers, y ahora en el 2000 en adelante lo que son los Pitbull, por lo que es la mala creencia. Es siempre importante tener en cuenta que realmente no hay perros malos, sino dueños irresponsables. ¿Cómo debería yo criar uno de estos perros? Bueno, desde el primer momento en que tienes lo que es un perro de este tipo de raza, es una raza de trabajo. Siempre es bueno moldearlo, darle lo que es su disciplina y hacerle lo que es sus deportes. Cuando tú hablas que es un perro de trabajo, ¿significa que es el que me va a empujar un trineo, una carreta, o es el perro que va a ser el cazador o el guardián, o es el perro que necesita ejercitarse siempre? Es un perro que necesita ejercitarse siempre, ya que en sus principios fue creado para lo que es tirar vagones, ayudar a los trabajadores en las minas, e incluso... O sea, yo estuve en lo cierto, en los ejemplos yo puse. E incluso un tiempo, hace un tiempito atrás, lo utilizaban en Estados Unidos como nada de niños. ¿Como nada? Es, perdón, exacto. O sea, que realmente es un perro que es para guarda. O sea, es un perro para trabajar, para que tenga una función, no un bicui que esté sentado ahí sin hacer nada. Exacto. Es muy bueno trabajarlos porque ellos también tienen lo que es energía y pueden ver en nosotros lo que es la energía positiva. Pero entonces, el dueño de un pitbull debe ir todos los días, por ejemplo, a correr o a caminar al mirador o a X lugar y llevárselo porque él se va a sentir caramba útil. Exacto. Ese es exactamente el sentido. Siempre hay que tener un sentido recto en la vida y es bueno. Tanto sirve para el perro como para el dueño. Me fascinaría ver en mi finca uno de estos perros jalando una carreta. Sería maravilloso si con matas, que no tiene que petar mucho, porque si estaban entrenados y forjados genéticamente hablando para eso, se le puede dar una utilidad sin que la asociación en favor de los animales, acuse a uno. Exacto. Realmente hay perros de estos que pueden inclusive halar hasta 1500 kilogramos. Oye eso. Oye eso. Hubo una vez un campeón de estos perros que tiró 7 personas en un carrito. Oye eso. O sea que la genética es genética. Exacto. ¿Ustedes tienen algún congreso, curso, capacitación, algún encuentro nacional o internacional? Actualmente tenemos este evento nacional. Es el segundo que vamos a realizar en República Dominicana. ¿Cuándo, cómo y dónde? Es exactamente el día 20 de enero en el room de perros en el mirador sur. Ah, qué bien. Es exactamente bajando por la autopista o la calle Caonabo. Entonces allí nos van a encontrar. Tenemos lo que es el player del evento, el cual ahí da lo que son las informaciones, dirección y teléfono de contacto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a incentivar? A las personas que tengan un conocimiento en los deportes para que se incentiven a hacer lo que es lo mejor en la raza. Darles lo que es algo que hacer. Aquí tienes medalla que nosotros trajimos gracias a lo que es Puerto Rican Bullies que en el club. Estas medallas realmente son creadas por lo que es esta casa registradora, la cual conlleva hacer lo que son registros para perros y seguir lo que es un emblema de pedigris o un árbol genealógico. Perfecto. Con esto entonces puedes tener por consiguiente el árbol genealógico y sanguínea de este. Muy bien, yo les felicito. Una vez más, número de teléfono para invitar a los amigos televidentes. Número de teléfono de contacto 809-335-1334. ¿Y el día? Y el día es el día 20, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Siempre, gracias. Bueno, ya es tiempo de ver nuestra querida pechuga. Quizás no cogió mucho color, pero no es culpa del cocinero, sino del tipo de teflón, que ese no genera color, pero el olor es maravilloso. Quisiéramos que el señor director nos coloque el demo. Mira qué bello. El demo en pantalla para que puedan apreciar lo que es el programa. Tienen una cita todos los sábados en la mañana, aquí en Telecentro Canal 13. Junito es el productor general del mismo. El míster es el encargado de hacer esos ejercicios maravillosos que cambian la vida de uno por siempre. A ustedes solo me resta decirles. Vamos a una pausa y regresamos. Y gracias por estar con nosotros. Continuamos. Quédate ahí. Quédate ahí. Gracias por ver el video.